si te gusta lucir bien a la moda con marca reconocida de alta calidad dirígete a la tienda danny fashion con más de 19 años en el mercado somos representantes de marcas exclusivas como anthony morato calvin klein blue country adida y mucho más con dos sucursales una en llamas a en la calle maría matilde este lado de la iglesia católica con el teléfono en pantalla y la otra en web en la bienvenido creales número 16 plaza aura danny fashion marcando las diferencias en el vestido de oro gracias alicia que tenga un casto atento a la caña calle niki niki no están metiendo la factura eléctrica por el ñeque ñeque desde noviembre saludos 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 mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores estamos por acá de vuelta estamos por acá comprometido con ustedes trayéndole las buenas nuevas le traemos buenas noticias para los beneficiarios que no han sido activado todavía que no han activado su tarjeta aquí el tramo diciendo cuando le estarán activando su tarjeta pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que lleguen todas las notificaciones y de me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta verdad porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado señores este es práctica son un sigma claro que como me están viendo ahí un sigma amarillo pero me están viendo sin filtro 100% natural comprende aunque está un poquito oscuro un sigma clarito de ahí señores vamos a continuar de manera inmediata porque estaremos siendo breve es posible que también a la 4 le subamos otra información miren a las personas que todavía no han activado su tarjeta quiero que sepan no van a poder cobrar este mes o sea en julio no podrán cobrar verificarse en la plataforma a ver si su tarjeta expectativa o no comprende para que no pierdan su tiempo yendo a los comercios pero pero quiero que sepan que el día 7 de agosto eso es una información que tengo muy 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 interna que me llegó que ustedes no lo van a ver en otro lado como es de costumbre verdad entonces el 7 de agosto estarán activando toda esa tarjeta que todavía no han sido activada pero quiero que sepan que mucha mucha gente van a cobrar ahora casi todo es posible que todos los beneficiarios que tienen su tarjeta activa y que no cobraron en junio y en meses anteriores van a cobrar ahora en julio incluso en el vídeo de esta mañana yo les decía qué 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 esa gente van a cobrar hasta dos y tres pagos juntos porque se le van a apagar marzo digo abril junio y julio junto me entiende por eso es que en el mes de julio mucha gente se le refleja dos pagos en el mes de junio y es porque le autorizaron dos pagos me entiende pero eso no es que existe metal o con nada de eso eso es que le estarían pagando mes de marzo mes de junio y julio pero es posible que incluso eso esos pagos que se reflejan para que sepan eso para que estén pendiente al canal porque nosotros le estaremos diciendo que estará sucediendo durante los próximos días ya que se está acercando la fecha de pago recuerden que siempre antes de los pagos antes de que se realizan los pagos de comer el primero o aliméntate a fin de mes siempre días antes comiencen a depositar esos pagos a esa gente que se le deben algunos pagos y que tienen acumulado por eso nosotros creemos que ahora también será así a esas personas que se les reflejen en junio o sea que se les refleja pago como que fueron en junio que son autorizaciones de junio le pega le pagarán antes de la fecha de pago de este mes y luego estarían cobrando de manera normal el pago de julio así que ya ustedes saben se mantienen por ahí siempre activos y le soltamos también que cada vez que entren a los vídeos de este canal señores no vuelen la publicidad de una vez no vuelen la publicidad de una vez por lo menos unos 30 o 35 segundos dure también le decía que la mayoría o que ya eso se lo dije la mayoría de los beneficiarios que no habían cobrado anteriormente y que estén activos van a cobrar ahora pero como le dije anteriormente lo que no hayan sido activado serán activado a partir del día 7 de agosto comprende y posiblemente y posiblemente esas personas que también se le deben varios pagos porque si le activan su tarjeta en agosto el 7 de agosto yo imagino que lo que en esa misma fecha le estarían autorizando los pagos correspondientes que incluso serán dos estrellas tras cuatro pagos juntos comprende porque hay personas que están inactivos desde desde mayo y desde marzo me están entendiendo bueno yo espero que estas informaciones le haya servido de mucho miren por otro lado quiero que sepan que ustedes preguntarán santo qué pasa que tú estás teniendo como mucho inconveniente si cuando no son los apagones por acá pero quiero que sepan que ya tenemos un equipo yo tengo tres días sin energía eléctrica y le estoy subiendo contenido sí o sí bueno tres días sin energía eléctrica yo tengo y como quiera le estoy subiendo su contenido entonces resulta que a pesar después de los apagones entonces siempre la energía eléctrica se daña la corporación nunca viene por estos soteores entonces ahora se dañó un transformador por eso tenemos tres días sin energía eléctrica se dañó un transformador y resulta que en vez de venir a hacer el cambio del transformador de arreglar la luz lo que lo que pasó un permeista que no trabaja ni siquiera en la edes porque yo no entiendo que tiene que ver es una persona que se porque sea del partido del prm eso no es institucional un permeista pasó por todas las casas de este sector mirando a ver quiénes pagaban luz y quiénes no haciendo un levantamiento esto es increíble señores eso es para mí eso es para buscar a mire a todo el mundo y consumirlo así como imprimirlo como si fuera una china dulce esto es increíble señores no están dando el servicio como deben y nos quieren sacar los cuartos de los bolsillos como si fuera un atraco un atraco señores por donde quiera que se mueva un peso lo quieren pero oigan esto ustedes recuerdan que ayer yo le traté el tema de los funcionarios de de la de la superintendencia que se aumentaron los salarios ellos mismos habían muchos que se aumentaron hasta 71 de 751 mil en el consejo fueron de de 560 por ahí que se aumentaron los salarios pero quiero que sepan que todo el que trabaja en ese sector más de 500 empleados recibieron aumento salarial señores no es que está bien porque los aumentos cambian en la gente pero es que estamos en tiempo de crisis y lo que mejor ganan son ellos señores lo que mejor ganan son ellos y estamos en tiempo de crisis por eso es este aumento de la tarifa eléctrica por eso es que ellos están insistiendo en eso ahí 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 están comprendiendo bueno sin más preámbulos señores ya ustedes saben como dije anteriormente estaremos de nuevo posiblemente que estamos esperando informaciones estaremos a la 4 la tarde posiblemente subiéndole una información si me llega si no estaríamos a la 8 de manera normal también les recuerdo que por la situación que estamos pasando no estamos subiendo a pesar de que queremos subir algunos vídeos al otro canal que se llama tarjeta de solidaridad y supérate que por ahí es que yo quiero darle duro y ser picante con algunos temas alguna información a que yo tengo que no quiero darle por aquí así que nosotros estaremos dejando en la descripción de este vídeo y en la caja de los comentarios el enlace a ese otro canal para que se vaya suscribiendo por ahí porque los próximos días estaríamos estaremos 100% activos por ese canal chau se requiere mucho y nos vemos luego miren en donde es que yo cambio mi tarjeta supera ya llegó la mejor opción para comprar con efectivo o con tu tarjeta de solidaridad y supérate dirígete a almacenes berroa coge tu canasta y elige lo que te lleva donde tu comodidad importa y tu dinero rinde más almacenes berroa ubicado en la villa de los votados casi en la entrada de la yautía donde puede comprar no sólo con efectivo sino también con la tarjeta de solidaridad y supérate en almacenes berroa tenemos lo mejor también trae con mi efectivo para llevar la mitad no no